6 y 30 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. A continuación conozcamos los titulares de la presente emisión informativa. Y aquí en Enlaces Noticias le contaremos cómo se desarrolló la etapa de hoy. Y al cierre, Ben Gur es nuestra recomendada para el fin de semana. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma. Delicias, líder en limpieza. En Enlaces Noticias, lo que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver. Esto es Enlaces Noticias. Bienvenidos. En las últimas horas, el Ejército Nacional destruyó un artefacto explosivo en el municipio de Yondó, Antioquia, y capturó a una persona por porte ilegal en el barrio El Bosco. En las últimas horas, uniformados adscritos al Batallón Especial Energético y vial número 7 en los procedimientos realizados en una finca del municipio de Yondó, Antioquia, hallaron un explosivo que, según el Teniente Coronel Alejandro Toro, comandante de la guarnición militar, era usada años anteriores por las fuerzas militares. Un artefacto no es improvisado ni es una mina antipersonal. Es un artefacto que es de uso privativo de las fuerzas militares, pero aquí es de resaltar que las fuerzas militares hace muchos años no utilizan este tipo de municiones. Entonces, creemos que podía pertenecer a algún grupo ilegal. Esto fue en el municipio de Yondó. Se trata de una granada de fusil, las cuales, como les menciono, el ejército hace mucho rato no utiliza este tipo de granadas. Y, pues, se hace el procedimiento cuando se haya este tipo de artefactos, que es informar y se procede a llevar un grupo experto en explosivos y se realiza la destrucción. Asimismo, el oficial entregó detalles de algunas capturas realizadas en hechos aislados en los operativos. El primer de ellos tiene que ver con la captura de un sujeto por porte ilegal de armas. El cual portaba una escopeta que se llama una escopeta de repetición. O mucha gente las conoce como huacharacas. Entonces, en uno de nuestros controles, este sujeto llega a un puesto de control y se le encuentra esta arma. Al parecer, al parecer, esta persona pertenece a los grupos armados organizados. Se dejan a disposición de la autoridad competente. Fue hacia el sector del barrio Boston, acá en el municipio de Barranca Bermeja. Las otras dos capturas tienen que ver con el delito de narcotráfico. Dos personas en la modalidad de microtráfico. Los cuales se le encuentran ya las sustancias debidamente elaboradas para proceder a venderlas. Esta captura fue realizada en el puente Guillermo Gaviria. Ellos iban ingresando de Santander, es decir, de aquí de Barranca Bermeja, hacia el municipio de Yondó. Es así como los uniformados del Batallón Especial Energético y Vial Número 7 refuerzan las actividades operacionales en su área de influencia. Asimismo, este batallón, el Especial Energético y Vial Número 7, se incautó de 355 metros de tubería de propiedad de Ecopetrol que había sido hurtada. En estas imágenes suministradas por las autoridades, se observa la tubería que al parecer habría sido hurtada para posteriormente comercializarla. El Teniente Coronel Alejandro Toro explicó la modalidad utilizada para extraer la tubería de propiedad de la empresa colombiana de petróleos. La recuperación durante esta semana de aproximadamente 355 metros de tubería, los cuales fueron hurtados en los diferentes campos de producción de Barranca Bermeja, uno hacia el sector del centro, el otro hacia el sector del municipio de Yondó. Esta tubería está valuada en 62 millones de pesos y pues comercializada en el mercado negro, tenemos la información que las pagan aproximadamente a 70 mil pesos el metro de esta tubería. Aseguró que esta modalidad continúa siendo utilizada por los delincuentes en esta región del país. Ellos utilizan una modalidad que es, ellos la cortan en los campos, luego de que la tienen cortada, proceden a llevarla a un sitio y estructuran como unos depósitos ilegales. Ellos las dejan ahí, las tapan con ramas, con diferentes cosas y luego proceden a ir por ellas. En este procedimiento de ellos, del depósito ilegal, es que logramos hallar este material de tubería y pues se procede a dejar a órdenes de una autoridad competente. La tubería recuperada fue dejada a disposición de la autoridad competente. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. FENALCO lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 26 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPV. Para mayor información, comuníquese al teléfono 620-3709. La empresa colombiana de petróleos rechazó el bloqueo que protagonizan los taladreros del municipio de Sabana de Torres, una manifestación que hoy completa 10 días. La empresa colombiana de petróleos emitió en las últimas horas este comunicado de prensa donde rechaza el nuevo bloqueo que presuntamente personas pertenecientes al gremio de taladreros de Sabana de Torres realizan a los equipos que transportaba la gerencia de operaciones de desarrollo y producción de mares para realizar actividades de mantenimiento a pozos. En el comunicado mencionan lo siguiente, abro comillas, esta tarde cuando la empresa se disponía a ingresar las últimas cargas del equipo, cerca de 20 personas impidieron el desplazamiento de los vehículos que se dirigían al Pozo Santos 116, hechos ocurridos que afectan la libre circulación y el derecho al trabajo. En los últimos 10 días, la empresa ha propiciado espacios de diálogo con el grupo de personas que integran el gremio de taladreros que desde el pasado 10 de agosto obstaculizan sus operaciones de mantenimiento, los cuales han contado con el acompañamiento de las autoridades municipales de Sabana de Torres. La empresa ha explicado en estos escenarios que para este tipo de trabajos no es posible contratar con terceros porque incurriría en una conducta contraria a la normatividad penal y en un evidente detrimento de su patrimonio, dado que cuenta con equipos propios y personal para realizar las actividades de mantenimiento. Ecopetrol reitera el llamado a este grupo de personas para que desista de sus pretensiones personales y apoyen el propósito de la empresa de incrementar la producción en la región del Magdalena Medio, lo cual redunda en la prosperidad y el bienestar para todos los habitantes. Cierro comillas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de su interés las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada www.crom.com. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con más de enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita Chrome.com.co. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Dani Marcela Gómez Puerta, Oficina de Abogados. La solución a todos sus problemas. Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más para empezar esos proyectos que siempre ha querido. En Cremio Aportes con Ultrasan, lo vamos a apoyar. Con Ultrasan. Multiactiva. Vigilando su personalidad. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Fenalco lo invita al Diplomado en Finanzas Empresariales. Inicia el viernes 26 de agosto. Impartido y certificado por la UPB. Informes al 620-3709. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierde Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Gran baile de aniversario. Club Miramar, 26 de agosto, 7 de la noche. Grupo Galé y Giancarlo Centeno. Venta de boletería a partir del primero de agosto en las oficinas del Club Miramar. ¡No te lo puedes perder! Enlace televisión y pasión por el deporte. Presentes en la trigésima cuarta vuelta Santander. Club Miramar, del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial. Acompañando a nuestros pedalistas petroleros. En su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA. 125 años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bermeja. ¡Sí es posible! Autoservicio La Quinta. Empresa 100% barranqueña. Siempre de la mano con su ciudad. Gimnasio Training Field. Training igual resultados. Milagros Barranca Bermeja. Recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida. Repuestos y accesorios para bicicletas. Deportes El Golazo. Un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva. Ropa y accesorios para ciclismo. Gran Cambiatón Suzuki. Del 20 al 31 de agosto. Cualquier moto de cualquier marca. Puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. Todos a estrenar moto. Con la Cambiatón Suzuki. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Hasta el corregimiento del centro se desplazaron las dependencias de la Alcaldía Municipal para dar cumplimiento a la Gran Feria Social. Tal y como lo prometieron las autoridades municipales, hasta la institución educativa Blanca Durán de Padilla llegaron las diferentes dependencias de la Alcaldía para solucionar los inconvenientes de la población del corregimiento El Centro. La dependencia encargada de hacer realidad esta visita fue el Centro de Convivencia Ciudadana. En estos momentos el corregimiento El Centro es el corregimiento más grande del municipio de Barranca Bermeja en extensión y en población. Son aproximadamente más de 19 mil habitantes y ha sido muy carente la presencia de la administración en este corregimiento. Entonces queremos llegar al corregimiento, queremos que nos visibilicemos en todo lo que hacemos como tal. Esto encabeza el señor alcalde de Ariocheverri Serrano. Pero a su vez también queremos llegar a los otros corregimientos, a la Fortuna, a la Meseta, al Llanito, en fin. Queremos llegar a todos los corregimientos de una forma organizada, planeada, para que la actividad sea un éxito tanto para la comunidad como para nosotros como administración. Las Secretarías de Gobierno y Educación dieron a conocer las actividades realizadas con esta comunidad. Esta feria Secretaría de Educación hace presencia y oferta información que corresponde a las becas de educación superior. También estamos atendiendo cualquier inquietud que tenga la población con el objetivo de seguir apoyando y seguir acompañando a nuestras instituciones educativas. En la Secretaría de Gobierno estamos con la Oficina de Desarrollo Comunitario, que tiene en su cargo todo el apoyo, sobre dudas, inquietudes, que se puedan tener con los ediles y las asopuntas. Asimismo está el CRAIS, que es la que hace toda la atención a las víctimas. Está la Oficina de Paz y Convivencia, que pues está manejando todo el tema de víctimas también. Y tenemos más familias en acción. Es un programa que apunta específicamente a las mamitas comunitarias y en el centro hay bastante. Hombres, mujeres y niños se gozaron al 100% de esta descentralización de los servicios de la Administración Municipal, donde lograron solucionar la mayoría de sus inconvenientes. Y a propósito de este corregimiento, el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, entregó detalles de los avances en la instalación de los servicios públicos. Algunas de las preguntas realizadas por la misma comunidad del corregimiento del centro al primer mandatario de los barranqueños fueron las de los servicios públicos. El alcalde Darío Echeverry mencionó que han avanzado satisfactoriamente. Sí, se viene avanzando mucho en el tema del acueducto, ya ahí donde más se ha avanzado. El tema de la luz, pues prácticamente está electrificado. El centro es muy disperso, entonces tenemos también muchos problemas en el tema de cantarillado. Ahí estamos ya con ellos buscando alternativas y con el proyecto, la SIDA Infante, Copetróleo, SIDA, articulando para poder tener una sola propuesta y poder articular en estos tres años y medios el desarrollo aquí del centro. Dijo que adelantan reuniones para solucionar de raíz uno de los servicios más anhelados por esta comunidad, el de gasificación. Tenemos algunos problemas todavía en lo que es el tema de gasificación. Ahí hay unos puntos importantes, se han avanzado, pero no se ha logrado el cubrimiento total. El alcalde aseguró que la idea es que su gobierno se tome todos los corregimientos que hacen parte de Barranca Bermeja para que no se sientan desamparados por la institucionalidad. Hacemos una nueva pausa en Enlace Noticias. Al regresar los esperamos con la información deportiva del noticiero que usted quiere ver. Grandes ofertas en la Quinta de Torcoroma y el Parque, por mercados superiores a 100 mil pesos, que incluyan tripac de crema dental, más soflana, más carnes frías en U. Lleves a Chichón Cervecero por solo 4 mil pesos. Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja. Ponlos de hasta un millón de pesos en matrícula, accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de uno, dos y tres alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165. Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Molli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. Pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Cansado de esa cocina en obra negra? ¿Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la sexta feria de la construcción, del 25 al 27 de agosto. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. 6 y 49 minutos de la tarde. Comenzamos con nuestra información deportiva. Nuestro compañero Ariel Quiceno nos ha preparado un completo informe sobre la llegada a Barranca Bormeja de la Vuelta a Santander. Enlace Televisión y Pasión por el Deporte. Presentes en la 34ª Vuelta a Santander. Del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial. Acompañando a nuestros pedalistas petroleros en su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA, 125 años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bormeja, si es posible. Autoservicio La Quinta, empresa 100% barranqueña, siempre de la mano con su ciudad. Gimnasio Training Field. Training igual resultados. Milagros Barranca Bormeja, recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida, repuestos y accesorios para bicicletas. Deportes el golazo, un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva, ropa y accesorios para ciclismo. Hola, saludos. Ya se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a Santander. Llegamos hoy a la ciudad de Barranca Bormeja, con recorrido desde el municipio de Piedecuesta. Veamos cómo se desarrolló la jornada de hoy sábado. Al Puerto Petrolero llegó la cuarta etapa de la Vuelta a Santander, con triunfo para Edwin Sánchez del Movistar Team, quien cruzó primero la meta con un tiempo de 2 horas 59 segundos. Una etapa que se la dedico de verdad a todo mi equipo, al Team Movistar América, a la confianza que me han tenido. Hoy veníamos dispuestos a ganar, bien sea con Jaime o con cualquiera de nosotros. Y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad a mí. Los barranqueños fueron protagonistas de la cuarta etapa. Marvin Angarita fue segundo. Jefferson Rueda continúa con la camiseta de mejor santandereano. Sí, claro, muy contento, muy motivado de estar en nuestra tierra, con este recibimiento de las personas barranqueñas de mi familia. Quiero agradecerle a mi papá, que ha sido el motor para estar aquí, sufriendo en ese deporte tan bonito y hermoso. Darle las gracias al señor alcalde y al director del Inderva. Jonathan Millán se puso la camiseta de la excelencia. Sí, la verdad que sí. Desde el principio quería buscar la fuga. Se nos dio y al final Marvin pudo ubicarse muy bien en el sprint. Entonces fue un resultado positivo para el equipo. La quinta y última etapa se corre este domingo entre Barranca, Bermeja y Girón, con un recorrido de 107,9 kilómetros e inicia a las 9 de la mañana desde Inderva. Además del recibimiento de un gran número de barranqueños que se apostaron en toda la entrada a la ciudad y en la avenida 52, también hizo presencia el alcalde del puerto petrolero, Darío Echeverri Serrano, en compañía del director de Inderva, Cristian Juliado Camacho, quienes entregaron incentivos económicos a los ciclistas barranqueños. Quiero agradecerle mucho a Cristian Juliado, director de Inderva, Darío Echeverri, que el recibimiento de la tierra fue muy importante, el calor humano fue muy importante para nosotros y también el apoyo que nos dio en el día de hoy. Agradecer esa gestión de la alcaldía de Juliado por tenernos en cuenta como deportistas profesionales. Un cariñito, realmente se merece mucho más, están dejando el nombre de nuestra ciudad en alto, son gladiadores, es el primer santandereano en la general de esta vuelta a Santander que se volvió muy importante porque es el preámbulo al clásico RCN. Eso es un gran gesto de humildad, de voluntad que tiene nuestro alcalde, de reconocimiento por ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen nuestros ciclistas barranqueños que desafortunadamente no han tenido apoyo en las anteriores administraciones y no corren por nuestra ciudad. La última jornada se desarrollará este domingo con salida desde aquí al frente del Instituto del Deporte Inderva y terminará en el parque principal del municipio de Girón, donde enlaces, noticias y pasión por el deporte continuará con el móvil recorriendo las carreteras de nuestro departamento. Con la producción de Alfredo Rojo, un informe de Ariel Quiseno Mendoza para Enlace Noticias. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más Enlace Noticias. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Enlace televisión y pasión por el deporte. Presentes en la 34ª Vuelta Santander. Del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial. Acompañando a nuestros pedalistas petroleros. En su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA, 125 años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bermeja, si es posible. Autoservicio La Quinta, empresa 100% barranqueña, siempre de la mano con su ciudad. Gimnasio Training Field, training igual resultados. Milagros Barranca Bermeja, recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida, repuestos y accesorios para bicicletas. Deportes El Golazo, un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva, ropa y accesorios para ciclismo. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona. Y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané en cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me lancé todas por el río. Y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De 5 a la mañana, 6 de la tarde, si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Grandes ofertas en la quinta de Torcoroma y el parque. Por mercados superiores a 100 mil pesos. Que incluyan tripac de crema dental, más soflana, más carnes frías en U. Lleves al chichón cervecero por solo 4 mil pesos. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte de las Tablas. Baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y si usted aún no tiene ningún plan para disfrutar de este fin de semana, aquí les tenemos una muy buena opción. Conozca a continuación la película recomendada en Lace Noticias. Benjur es la historia épica de Yuda Benjur, un príncipe falsamente acusado de traición por su hermano adoptivo Mesala, un oficial del ejército romano. Mi propio hermano. ¡Mesala! ¿Sabes que no hicimos nada? Roma quiere sangre. ¡Crucifíquenlos! ¡No! El mundo en el que vives es Roma. Despojado de su título, separado de su familia y de la mujer que ama, Yuda es esclavizado. Después de años en el mar, Yuda regresa a su tierra natal para buscar venganza, pero encuentra la redención. Si tu hermano es el orgullo de Roma, derrótalo y derrotarás a un imperio. Debiste alejarte y tú matarme. Recuerda. Si no tiene planes para este fin de semana, ir a cine es la mejor opción. El último al morir. ¡Ya te estás divirtiendo hermano! ¡Levántate y pelea! ¡Levántate ahora! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.